Claudia Gómez Costa, abanderada por la Argentina Solidaria. Es una alegría muy grande, muchísimas gracias a todo Pinamar que me acompaña, me acompañó y espero que así sea en el futuro a través de la acción que llevamos adelante. Un gran equipo de gente, realmente la Fundación Aprendiendo Bajo la Cruz del Sur y todos los voluntarios que desinteresadamente nos acompañan en esta realmente aventura solidaria que llevamos en el corazón. ¿Cómo sigue tu vida? ¿Hay un cambio, un antes y un después? Bueno, sí, es como decís. La verdad que un buen día cuando me llamaron me dijeron que eran mil y pico de postulantes y el jurado de honor que componen personalidades de la Academia de Educación, de otras instituciones, de Cáritas, etcétera, bueno, que había sido elegida entre los ocho y que, bueno, me iban a entregar ese premio abanderada de la Argentina Solidaria, no lo podíamos creer. Y después, sí, como bien decís, el martes fue la gala en la que nos premiaron a los ocho abanderados y después se difundió, bueno, el premio de la votación del público y también el premio especial que es el elegido por el jurado dentro de los ocho postulantes y que, bueno, tuvimos el honor de ganar. Nuestra acción principal de la fundación es conectar a internet escuelas aisladas, rurales, metiditas entre la selva, en las montañas, llegando en lanchas colectivo, en alomo de mula con los burros cargueros y las antenas al hombro de las personas en muchos casos. En fin, esa es nuestra labor principal y también, como bien decías, la complementamos con la donación de filtros de agua en aquellos lugares a donde son necesarios porque la gente toma agua contaminada. Entonces, aportamos filtros bacteriológicos que hacen que el agua que era marrón y contaminada salga sin bacterias y en estado potable. También hay una suma de dinero importante que has ganado con este premio. ¿Qué va a pasar con este dinero? ¿Va a ser efectivamente donado? Este premio, el premio que aporta la Fundación Navarro Viola, que es el premio de elección del jurado, son 200.000 pesos para que continuemos con nuestra obra solidaria tal cual nosotros lo dispongamos. Por supuesto que ya va a tener destino y va a ser conectar a internet nuevas escuelas rurales del interior de la patria, que eso es lo que ahora vamos a definir cuáles y bueno, lo vamos a dar a conocer, ni bien lo sepamos, por supuesto. Pero además pasaron cosas. Cuando ayer volvíamos desde Buenos Aires, en viaje, me llama por teléfono un señor y me dice que me quería felicitar y me dice, usted lo que no sabe es que ese premio vale doble. Y le digo, ¿cómo? Y yo pensando, bueno, que era algo lindo que me decían, como que por el significado de lo que es conectar a las escuelas y demás, me dice, no, no señora, vale doble económico porque era una empresa de internet, internet satelital, que ellos me dijeron que ponen la misma suma del premio para que podamos conectar el doble de las escuelas que hubiéramos podido hacer con esos 200.000 pesos. Así que ahora vamos a contar con otros 200.000 en servicios directamente que van a poner sus antenas a disposición de las escuelas que nosotros elijamos. Al momento de irnos, cuando les preguntamos, bueno, ¿qué otra cosa podemos traerles el próximo viaje? Y nunca nos dicen alguna cosa. Nos dicen, simplemente vuelvan. ¡Gracias!